Tenemos la importación de dos causas, el topecimiento del transporte público y prevención por las medidas que se iban a tomar por la marcha, por las presiones de la marcha. No estamos en un ámbito de guerra, estamos diciéndoles por qué no nos dejan a nosotros y no se nos pagan lo que se nos adeuda. Acá no es lo que uno está en el momento, pero esto es lo que ellos quieren, esto es lo que ellos buscan, la confrontación. ¿Por qué no han destrabado este conflicto en este momento? ¿Por qué tanto tiempo llevan? Y esperando, y el gobierno provincial, como los gobiernos municipales, ninguno se hace cargo, ninguno se hace cargo de esta situación. Las víveres la están pateando, la están pasando para adelante. Por eso yo les digo, ¿por qué nosotros tenemos derechos internacionales que están sobre la Constitución Nacional, los cuales nos permiten a nosotros proteger y manifestarnos en el desacuerdo? Los tratados internacionales de la OIT son bien claros. Nosotros debemos tener derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo. ¿Cómo sigue su tema con estas dos causas? Y bueno, esperaremos, porque me he negado a declarar, hasta la espera de poder ver las pruebas que están en CD y en pendrive. Entonces quiero que se me sirvan las pruebas con las cuales se me imputan estas causas y bueno, después contestaremos.